Cristiano Que digan que estoy loco, eso a mí me importa poco Pues aquí no está poco, el lugar para los locos Lo que importa es servir a Jesucristo Cristiano, yo soy cristiano Por la ley de la Biblia y del Señor En Guatemala, todo el mundo, en donde quiera que yo esté Cristiano, soy cristiano Sí, Señor Cristiano Yo soy cristiano Yo soy cristiano Y me gusta hacer las cosas para Cristo Que digan que estoy loco, eso a mí me importa poco Pues aquí no está poco, el lugar para los locos Lo que importa es servir a Jesucristo Cristiano Cristiano Yo soy cristiano Por la ley de la Biblia y del Señor En Guatemala, todo el mundo, en donde quiera que yo esté Cristiano Yo soy cristiano Yo soy cristiano Sí, Señor Soy cristiano Gracias por ver el video